¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo cómo reclamar los premios de la gran final de la Free Fire League. Y si actualmente ya se pueden reclamar. Y sabemos que actualmente, actualmente, bueno, actualmente que estoy grabando este video, se está celebrando aún la gran final, la gran final que vemos aquí en pantalla. Se está celebrando. Actualmente solamente hay 42 mil personas espectando o viendo esta transmisión. Por el momento, por el momento solamente hay 42 mil personas. La única meta que se ha logrado por parte de la gran final y para poder conseguir los diferentes premios que están en el juego, solamente se ha llegado a 50k de espectadores. La meta más grande que tuvo de espectadores esta transmisión, si no se mal, creo que fueron 68, 63 o 64 mil espectadores. No se llega ni por poquito a la segunda meta, que es donde llegan las granadas y donde llegan los autos. Solamente se ha llegado a 50k, que solamente, 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 pues son los tickets. Los tickets que ahorita vamos a ver por acá en pantachita. Bueno, aquí vemos que en el calendario vemos la transmisión. Y bueno, vemos esta cosita donde muestran los diferentes premios. Solamente se ha logrado la meta de 50k de espectadores simultáneos, que son los de Diamante Royale, los de Armor Royale y también los de Incubadora. Solamente se ha llegado a esta meta por el momento. Algo triste, algo lamentable. Dime en los comentarios si tienes confianza de que llega a los 150k o ya sea a los 200k de espectadores. Si quieres seguir apoyando esta transmisión, aún le falta para que esté finalizando, pues vete rápido al canal de Free Fire Latam para llegar por lo menos a la segunda meta o ya sea pues a la tercera meta. Pero ¿cómo le hago para poder reclamar los premios? ¿Cómo hago? ¿Cómo le hago? Ya que se llegó a la meta, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Ya cuando esté finalizando la transmisión de la gran final de la Free Fire League, ya sea que salga un apartado aquí o ya sea que te lleguen los premios por correo. Lo más seguro es que te pueden llegar por correo los diferentes premios de esa gran final. Así que bueno, gente, lo más seguro es que llegue por el correo o ya sea que se te ponga un apartado en esto de la Free Fire League. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, también otra cosita más que interesante, actualmente, actualmente Garena Free Fire está regalando esta camisita. Esta camisita que la verdad está más que muy fachirásquia, muy fachirúsquia. Bueno, se llama Playera de Campeón. Es parte de la Free Fire World serie de los últimos campeones. Y no estoy mal que hubo por parte de esta competición del Mundial de Free Fire. Como vemos en Fantasia, podemos sacar un personaje de hombre y personaje de mujer. Muy sencillo sacarse esta playera, ¿eh? Muy sencillo sacarse esta playera. La verdad que está muy easy, gran. Está muy easy. Solamente jugando una partida en cualquier modo. Y solamente va a durar el día de hoy, así, ah no, va a durar del 15 al 17, ¿eh? Corrijo, del 15 al 17 va a estar durando, va a estar durando esta playerita. Así que si la quieres, vete rápido a reclamarla. Bueno, voy a iniciar sesión por aquí. Y bueno, ya se inicia sesión y vas a poder reclamar estos, esta foto de perfil y esta manecita, ¿ok? Easy, easy, fácil. Bueno, vamos a jugar una partida en Lava Solitario para que miren cómo canjear, pues, la playerita. Iniciamos la partida. Bueno, vamos a jugar Lava Solitario para poder reclamar esa épica playera. Bueno, agáramos la MP, ¿ok? Agáramos la MP, agáramos la MP40. Vámonos directo al Rush. Ando, ando manco, ya no he jugado. Además, como que tengo un lag, what the fuck, tengo un lag, ¿eh? Tengo un lag. Siempre pasando cosas pedorras cuando estoy grabando un buen video, fíjate. Ok, bueno, matamos, matamos. Hidimos cabecitas y con ese lagazo. Bueno, vamos a ver, vámonos a la segunda partida. A ver si la termino ganando, a ver si gano esta partida para que quede el video épicamente, ¿eh? Aquí viene el vato, ¿por qué viene por aquí abajo o qué? ¿Viene por aquí abajo o qué? Ah, no, acá está. Acá está, acá está, acá está. Bueno, cabecita por ahí, crack. Cabecita por ahí. Ando un poco laggeado, por no decir mucho. Ando muy, muy laggeado, crack. Muy, muy laggeado, pero así me van a... Bueno, me van a patear. Ah, buena, gracias. Si le doy un cabezazo, le dejan su like. Dejan su like y comparten. Si le doy un cabezazo, dejan su like y comparten, ¿va? ¡Oh, qué bestia, brother! ¡Oh, qué bestia! Con ese lag, en serio. Joder, joder, con ese lag. Joder. Bueno, por lo menos lo maté, por lo menos lo maté, ¿eh? Pero el lag como que no me deja jugar. Ok, este, brother, me llegó para atrás. Ok, me está disparando de lejos el, bro. El batata tiene, decidió darme cabeza, ¿eh? Tiene decidió darme cabeza, no me va a arreglar tanto. A ver, maldito lagge, what the fuck. ¿Por qué tengo tanto lag? Cuando hago directo, no está así. ¡Ah, le iba a dar en la cabeza ahí! ¡Qué pedo! Además que... ¡Ah, fuck! No, 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 es que así no se puede jugar, amigo. Así no se puede jugar. ¡El vato todavía se bote, bestia, no le bote! Y seguimos, seguimos. Solamente jugar partidas, como bien te comento. Así se reclama esta playerita. Muy fácil, muy fácil, la verdad. Solamente jugando una partida es para poder reclamar esa épica playera. ¿Dónde estás, Willy? ¿Dónde estás? Asómate. Vas a ver que te va a destrozar la cabeza con la Thompson, bro. El vato no se va a mover, ¿eh? Se va a campear a lo más seguro, ¿eh? Lo va a campear a lo más seguro. ¡No! ¡Mira, no, no, no! ¡Mira, no, 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 no! ¡Mira, no, 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 no! El vato me quiere dar cabeza desde China, se pasó. ¡Muélete, brode! ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás haciendo emoti? ¿Juegas bien botsito? ¿Juegas peor que yo con Sly? Bueno, le destrocé la cabeza. Y esa... Esa presionada, amigo. Es que soy veterano, soy veterano. Es imposible ganarme. Viene por acá. Ah, vino por este lado. Viene por este lado. Viene por este lado. ¿Lo esperamos? ¿Lo esperamos o qué? ¡Uy, higuito! Imagínale, le he dado la cabeza. Le he dado la cabeza. Estuviera insanity eso. ¿Qué carajo? ¿Cómo me pegó, viste? ¡No! ¡Joder! Ya me va a empatar con esa arma. Me va a empatar con esa arma. Vamos a ver qué pedo. Va a ser la misma jugada, pero ya no voy a caer yo. Regresaste donde mismo. ¡Qué cagada! Fíjate. Quiere hacer la misma jugada, ¿eh? ¡Si me da cabeza otra vez! Voy a ver el caca. ¡Al spawn! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Estoy jugando con un lacto pedorro! ¡Uy! Me agarro la espalda. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Es que literalmente le faltaría una bala. Si ya se regeneró con alo. Ojalá que no tenga alo. ¡Se está regenerando el vato, joder! ¡Hijo de la rata! ¡Corres bien mucho! ¡No! ¡Es una ratota! ¡Se la pasa corriendo! ¡Asómate, mamá! ¡Asómate! ¡Asómate poquito! ¡Asómate poquito! ¡Al piso, mi loca! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Se suena la cabeza con la MP40! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, gente! ¡Bueno! Pero sí tenía mucho lacto. Bueno, vamos a ver aquí, ¿ok? La playerita ya se puede reclamar. Bueno, ya la puedo reclamar. Jugando solo una partidita, una partidita, ¿ok? De cualquier modo que quieras, puede reclamarla. Y sí, sí, vamos a equiparla por acá rápidamente. Para que miren que la playerita ya es Miami, crack. Miren eso, miren eso. ¿Qué combinaciones se pueden hacer con esto? ¡Uf! ¡Se buena! ¡Se buena, crees! ¡Se buena! ¡Pero bueno, gente! Si quieres seguir apoyando la transmisión, ya tú sabes, pues vete al canal de Free Fire LATAM para que la veas. Y bueno, pues, a ver si llegamos a las otras metas. Les digo, ¿cómo le falta para que esté finalizando? Le falta muy poco, si no estoy mal. Pero bueno, ya bajó más. Hace cuando iniciamos esta grabación. Tenía 42 mil, ahora tiene 36 mil. ¡Eh, FZ! Creo que ya no se llegan a las otras metas, crack. Pero bueno, ya sí, si se llegara, pues ya sabemos cómo se van a poder reclamar. ¡Nos vemos para el siguiente video, cracks! ¡Bye!